Música 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 Amiguitos chavalchis ¿Que pasa Marquilio? Vamos a jugar, a que somos capinteros Hey, esta bien vamos Que arriba es tira ese capintero chiquito Marquilio que vamos a hacer? Vamos amiguitos, una silla Pues esta bien vamos Esta bien vamos Vamos una silla Esas son las que van a funcionar Marquilio caítala bien No te preocupes amiguitos, que ya soy profesional Este va a quedar bien de bien Marquilio dale que tu puedes Bueno amiguitos, yo creo que ya no puedo Marquilio y serruchas son el revés Pero amiguitos, tenia que regalmelo antes Marquilio del otro lado Ah si, yo sabía amiguitos Vérame lo que te regalas Vamos a hacer una silla grandisima Amiguitos ya esta coitado No hará más falta una tobra grande para ponerla arriba Ah también jefe, eso esta resuelto Marquilio ya esta aquí Papo vamos a construirla Ya casi toda lista Pero Marquilio, no son del mismo tamaño Amiguitos, esa va a quedar bien como quieras Bueno, si tu lo avises Amiguitos, no te preocupes Esto esta que grande Esta silla esta quedando profesional Pero claro amiguitos Esa silla esta quedando igualita la medida Uh Somos profesionales Marquilio falta mucho Pero amiguitos, eso esta listo Mira Marquilio, vamos a probar Está bien amiguitos, vamos Me voy a sentar Pero amiguitos, la silla se rompió Amiguitos, le faltaron clavos Ah, y como haces ahora Amiguitos Pues no le hemos clavos Que te encontremos una idea Vamos a arreglarlo con cinta adhesiva Está bien, vamos Aquí la voy a agarrar aquí Esta quedando bien amiguitos Ya casi esta lista Pues termina amiguitos, pulsala Ya amiguitos, está lista Mira amiguitos Mira amiguitos Tu me amarraste la mano también Bueno amiguitos Ya no te diría que el pintaría Para Amiguitos Me trae uno Bueno amiguitos, estoy esperando que tu me tiras el guante para yo pichar Ya le voy a dar Toma Vamos a jugar, vamos a jugar Marquilio, vamos a ver si es verdad que tu bateas Vamos a ver si es verdad que tu picha Pero Marquilio es pechalante que se batea Ah, está bien amiguitos Marquilio dale la vuelta y bate que no es así Ah, está bien amiguitos Marquilio agarra los polilados pinos Por ahí que está agarrado amiguitos No, pero está bien prepárate Ah, es así que tu dices que tu bateas Yo estoy practicando amiguitos para ver lo que tú dices Marquilio tu tienes que bate ahí cuando la pelota está delante de ti Está bien amiguitos Ven batea pendejo Marquilio, te voy a tirar una curva declarada Pues tira por ahí medio Y cuadra y se sabe Toma batea Pero tira por ahí medio para que te veas Lleva dos traes Aparra chancho Batea amiguitos que te voy a punchar Pues picha entonces Punchao Ahora me tengo que batear a mi Chingui, ahora te voy a punchar así Vamos a ver si es verdad que tu me vas a punchar Amiguitos tira Pero amiguitos no puede llegar para acá Ah, está bien Chingui, batea Tira por ahí medio pendejo Tira suave amiguitos Pero tira por ahí medio Pero amiguitos tira la pelota ¿Dónde está? Pero amiguitos tira la pelota Mira allá donde está Espera amiguitos Tienes que avisarme Chingui tira la tu mejor a la pelota Está bien Chingui, esto va con toda la fuerza del mundo Pero vamos a ver entonces Punchalo amiguitos Punchalos Ay chanchi Chanchi tu no tienes nada que tirar ahí tan duro Miquilio la pelota Patica porque te tengo yo me voy a ir por mi casa Uy espérame Espera amiguitos Yo le aparezco en la boca En la boca Pero espérate Dime amiguitos De seguro están buscando a la pelota Ya las operas de aquí Acérdame a la tingui Te caesado Miquilio ¿Qué pasa amiguitos chanchi? Miquilio Vamos para acá a brincar con él Bueno amiguitos Hay un problema Yo no me he cepillado Pero Miquilio Eso está fácil Vete cepillo hasta que yo te espere Está bien amiguitos Yo me voy a cepillar 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 Chanchi Pero espérate Aquí no hay agua Yo voy para allá afuera Amiguitos chanchi Espérate que me voy a cepillar aquí afuera Está bien amiguitos chanchi Que estoy por aquí jugando Está bien amiguitos Está bien Me voy a cepillar rapidísimo Espérate Pero espérate Esto no lo entiendes Está bien lo que yo voy a hacer Este problema lo voy a recibir yo Este problema lo voy a recibir yo Recebíéndolo Está bien Está bien Este problema lo voy a recibir yo Recebíéndolo De una vez me voy a cepillar Porque me están esperando Me están esperando Pero espérate No quiero salir de las patas arientes esto se me va a funcionar si no me funciona me va a funcionar dale tora si esta no me funciona me funciona la otra en su marca listo fuera dale tampoco me funciona esta va a ser la ganadora ya le tampoco funcionó esta fue querida para que lo hace rápido opérate amiguito corre corre que yo quiero jugar me están esperando ya si esta lista si, si, si pues por qué está saliendo ya está saliendo dale por qué no quieres salgar pero espérate si yo no voy a ir sin sepillar mi amiguito chachi no se da cuenta ya sigo a jugar ya estoy listo ya lo amiguito ya no se ha pillado pero aclara amiguito juele ya se dio cuenta abunda la caca tú verás que el mango lo voy a tumbar amiguito me da ese mango marquilla de qué mango hay esto igualdad no amiguito de ese que te cayó ahora a mí diosle marquilla por tu culpa que yo hay mango me dio una cabeza mira por tu culpa que yo he flotado tú tienes que decir de eso vamos a hacer una competencia el que gana la montaña de piedras más grande hey marquilla vamos a hacerle que cosa te va amiguito la competencia es el que gana la piedra marina más grande gana te veo marquilla vamos yo le voy a ganar esta está derechita derechita marquilla cree que yo voy a perder esto hay que hacerlo con detenición y mucha respiración está quedando profesional la mía está más alta ahora se está quedando limpiecita tú verás la ecuérgona y ahora marquilla por tu culpa no es mi culpa amiguita no yo estoy muy lejos ah que pinta tengo abunda la caca hueje hueje está perdiendo quiero que me quiera va demasiado lejos me va a ganar legras legras le estoy ganando hueje hueje chanchi va perdiendo si se me queda oro me trajo no me trajo ahora porque me va a doler la mía así está grande aquí está pues lleno la mía está grande que hasta ahora es cansada y yo le metí lo que es que está atrás de ti amiguita amiguita como se tumbó de seguro fumando que hay que llegar a la mata ya que me están esperando ya a tener que hacerla de nuevo marquilla retrea de cámara hay que hacerla con detenición y mucha anticipación casi está preparado yo me encontré una cosa rara marquilla silencio está bien amiguita marquilla ahora explícame donde te encontraste eso amiguita eso está fácil yo iba caminando así por un callejón y cuando yo miré por una ventana hay un hombre juegando así con una cosa en el oído y una cajita así como rosada con azul y cuando él me miró yo me bajé y cuando yo me bajé que ahí se fue yo le cogí la cajita porque ese es un juguete de niño tú verás el oro para saber que es esta vaina llego a averiguar amiguita amiguita eso parece unos minoculares mira un huellito por ahí no marquillo yo no creo que sea eso amiguita puede ser algo puede ser equilibrio mira marquillo tampoco es pongo pelota cuadrada marquillo cuando tú viste una pelota cuadrada amiguita tú eres bruto mírala ahí amiguita suena una pelota pasa para acá yo se voy a averiguar que es yo te voy a mirar esto parece una gaitera de chay cuaito pero amiguita y dónde está en la cuaita entonces ah voy a ir a ir a ir a ir esto no tiene cuaita ay esto es una radio de lo que se lo policía hello hello me escucha hello amiguita esa no es una radio parece que no pero amiguita ya yo sé lo que es hey que marquillo una calculadora marquillo eso no tiene botón ni la calculadora así yo pensaba que era una calculadora yo nunca viste una calculadora amiguita este marquillo es bruto déjame seguir pensando yale amiguita y tú piensas cállate marquillo que yo sí descubrí que es esto espérame ahí yo vi que así vamos a descubrir lo que es marquillo es un entorno para que la cámara coja señal pero amiguita y dónde está la señal pues que yo no la veo yale marquillo así tampoco en una antena yo te diría amiguita pero espérate marquillo mira eso eso se abre espira amiguita que le pese a cocer una bomba estate quieto marquillo que lo voy a abrir para ver que es marquillo lo viste que no estoy viendo amiguita yo tengo mierda lo voy a mirar yo buen pendejo marquillo esa es la caja entonces no la pone en la guerra espira mira no eso no me deja respirar y qué será eso entonces amiguita pero mayquillo es un audífono bueno amiguita y no creo que es un audífono no porque los audífonos tienen cable y eso no tiene cable diócalo así el que le hizo un brito para que no lo hizo el con cable para conectarle la interna yo lo puedo hacer eso es una simba diócalo y mi número el sífono el corazón lo voy a conectar mis teléfonos una dipón aquí ve amiguita esta gente la Piquiti, Piquiti ¡Gracias, mira! ¡Catapis! ¡Catapis! Piquiti, Piquiti ¡Gracias abajo, eh! ¡Ah, pues te quiero ver! ¡Vame al carrito! ¡Marquilio, espérate! ¡No te das ahí bajo! ¿Cuál bajo, amiguito? Hay un bajo como así, corte, vencillo ¡Yala, amiguito! ¡Eres baila! ¡Marquilio, ¿cuándo fue la última vez que tú te bañaste? Bueno, amiguito, antes del jueves Espérate, Marquilio, tú te bañaste antes del jueves, ¿eh, domingo? ¿Quieres decir que tú tienes una semana sin bañar? No, amiguito, tú te equivocas Son dos semanas, porque antes del jueves De la semana más pasada de más para atrás ¡Para, Marquilio, eres tú que tienes ese bajo así, ¿eh? No soy yo, amiguito, no La botanía de mi abuela en orégano Eso está raro Yo tampoco soy ¿Y dónde será que está ese bajo, amiguito? Porque yo no lo veo ¡Marquilio, oye lo que vamos a hacer! Vamos a revisar el patiente de la taca, lo encontremos Cuando lo encontramos, la madre no estaba nada ahí bajo ese Está bien, amiguito ¡Míralo aquí! No está ahí bajo ¿Y dónde será que está ahí bajo ese? Porque yo no lo veo de aquí arriba ¡Marquilio, ¿qué es lo que tú haces ahí arriba? ¡Oh, amiguito, buscate ahí abajo de aquí arriba! ¡Míralo, Marquilio, pate de ahí mejor! Bueno, está bien, amiguito ¡Uff! ¿Qué fue, Marquilio, ahora? ¡Oh, amiguito, que me caiga de ahí arriba! Pero no pasó nada ¡Sigue buscando ahí abajo, mejor! Bueno, está bien Te aseguro a esta chancleta que tiene ahí bajo ¡Míralo, pero no hay chancleta que tiene ahí bajo! ¿Y qué será? ¡Luca, ven! ¡Pablete! Porque te aseguro eres tú que tiene ahí bajo ese Así que tú estás calladito ahí ¡Ja, ja! Pero no eres tú ¡Vete para allá, güey, loca! ¿Y dónde será que está ahí bajo ese? ¡Míralo, Marquilio, no lo pude encontrar ahí bajo! Ni yo, amiguito, lo pude encontrar ¡No, amiguito, pero eso está raro, porque abajo se siente chiquitita! ¡Uff! Espérate, amiguito, que yo creo que está aquí abajo ¡No, amiguito! ¡No es esa nada! ¡Ay, no, amiguito, yo no voy a seguir buscando nada, con ahí va, amigo! ¡Vamos a seguir jugando! ¿Y dónde será que está? ¡Abunda la caca! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Bien! ¿Qué fue esto? ¡Oh! ¡Mi chancleta que se me rompió! ¡Eso para acá que te lo regalo! ¡Dame la chancleta! ¿Cómo que ya está lista? ¡Porque no es nuevo! ¡Halo, halo! ¡Llegué yo! ¡Llegué a los datos! ¡Ahhh! ¡Ustedes dicen pendejos! ¡Vamos a pegar con la racquetilla! ¿Y qué vamos a jugar? ¡Oh! ¿Dónde te voy a ir a la racquetilla por turno? ¡Yo me monto primero! ¡Yo me monto segundo! ¡Bueno! ¡Yo soy el último! ¡Yo, pero me monto en la racquetilla! ¡Vuelve a subir la tumba! ¡Rápido, monta! ¡Esto para que te iba a ir a ir a ir! ¡Esto, Marika! ¡Listo, ¡vuela! ¡Vuela! ¡Ey, diablo! ¡Y no me monto en la racquetilla! ¡Vuelve a subir la racquetilla! ¡Ah! 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 ¡Yario, quiero que se me estuvo y no! ¡Ah! 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 ¡Ey, diablo, amiguitos! ¿Y qué fue la cara de la racquetilla? ¡Ya no sé, amiguitos! ¡Parece que le gustó la agua ahí está! ¡Parece que se aromó a tomar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vuelve a subir la racquetilla! ¡Dame, duro! ¡Dame, duro! ¡Ey! ¡Dame, duro! ¡Dame, duro! Amiguitos, ya tengo una alta velocidad ¡Ehhh! ¡Ellano, Mayquilio! ¡Ellano velocidad! Ya yo sé por qué Plaston se manda Eso fue el emoción Ya lo hacemos, Mayquilio, que haré tu tal cantín ¡Vamos, Mayquilio! Pero dale duro, para mí me gusta la alta velocidad enorme grandísima ¡Vale, Mayquilio! ¡Ellano, Mayquilio! ¡Ellano! ¡Ellano, Mayquilio! ¡Qué divertido! ¡Vamos a probarle de nuevo! ¡Que lo voy a seguir jugando! ¡Ahhh! Mayquilio, retrasa de cámara ¡Para! ¡Ellano! ¿Se hace la tumba? ¡Mándate, Amiguita! ¡Ellano, Mayquilio! ¡Que me la hace! ¡Ellano, Mayquilio! ¡Que me la hace! ¡Ellano, Mayquilio! ¡Que me la hace! ¡Ellano! Y ya lo amiguito, que río vestido, vamos a hacerlo de nuevo Mike y lo retrasa de cámara Yale, que aburrimiento Mike y yo estoy más aburrido que tú Yo sé que estoy aburrido Yale, yo no veo nada que hacer Ni con qué jugadito alto de esta bicicleta Y yo estoy alto en esta raquetilla Y ahora amiguito, no vamos a hacer No digas lo mismo que yo ¿Qué? Eso no es divertido Divertido sería hacer algo para divertirse Bueno amiguito, vamos a jugar a la rueda No, Mike y lo, eso ya no me divierto No trates de la grande, que eso no va a pasar Vamos a jugar el carrito y tú lo uses y yo termino Mike y lo, este es grande para jugar con carrito ¿Qué vamos a hacer esto, amiguito? Mike y lo, si tú pierdes no tuvieras un aburrido Amiguito, vamos a jugar, vamos a cantar si llega un montón Mike y lo, la carretilla, la bicicleta, la goma y el carrito Tú me tienes alto Bueno amiguito Y nada más te vas a tratar no es que jueguemos algo Está bien, yo no tengo a jugar ningún juego ¿Conmigo no hables? ¡Espera mi guile, tengo una idea! ¡Buena idea amiguito! ¡Espera mi guile, mi guile! ¡Está bien amiguito! ¡Espera mi guile! 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 Yo me llamo Chanchi, porque nunca tengo panty Yo me llamo, pero porque nunca tengo miedo No, apárate, no digas que tú nunca tienes miedo Así, mimita, como tú le escuchaste Yo soy fuerte y no le tengo miedo a nada Ajá, que tú no tienes miedo ¿Y qué pasa si viene tu tía con una correa al aire? Para eso está fácil, yo le digo, dame por aquí, tío ¿Tú le tienes miedo a la curida? Pero es que le tienes miedo a la curida, es porque es bruto Marquilio, mira una rana ahí ¿A dónde estás comiendo? Para mí, ¿qué tú te estás haciendo? Que tú no le tienes miedo a nada Sigue preguntando, amiguito Que yo si no le tengo miedo a nada Es que yo no sé qué preguntar, Marquilio Ay, hola, amiguito, mira un pedo ¿A dónde anda, Marquilio? Tú eres pendejo Eres bromeando, amiguito, para lo que tú decías Leralero, chanchi es pendejo Ajá, yo voy a ver si tú no eres pendejo, espérame ahí ¡Hue pendejo! Marquilio, es que tú no te salvas ¿De qué yo no me voy a salvar, amiguito? Mira, vamos a jugar, yo te voy a tapar los ojos Y cuando yo te diga, tú vas a sacar lo que hay adentro en esa caja ¿Y qué hay en esa caja? Tú lo vas a descubrir cuando meta la mano Bueno, está bien, tapame los ojos Pero no me lo apriete mucho, ¿me escuchaste? Está bien, Marquilio, confía en mí Pero, amiguito, no se ve nada De eso se trata, que tú no sepas nada Agárala acá Pero, amiguito, ¿qué hago ahora? ¿La moto? Tú si eres bruto, Marquilio, entra en la mano Y dime lo que hay ¿Y si me mueres, amiguito? ¿Qué te vamos a ir a ir? ¿Tú no eres guapo? Bueno, está bien Eso es Marquilio, ese pedazo Marquilio, mire lo que hay aquí, un simple peluchito Como el simple peluchito, amiguito Eso tenía pelo Eso parece un rato Pero, Marquilio, abro los ojos pa' que tú pa' que Y no te está hablando mentira Está bromeando, ¿verdad, contigo? Yo no le tengo miedo a esa cosa Pero, espérate ¿Y qué le comenta caminando para atrás? ¡Aaah! ¡Un araña! ¡Ese chanchi, ese pendejo! ¡Le tiene miedo a una araña! ¡Neralero! ¡Ese es una araña, ¿no? ¡Ese es una hoja! ¡Abunda la caca! Marquilio, retrasa la cámara Él me metió un meme en la boca, loco Miren, todo por un video, gente, miren ¡Caquete! Dale, me voy a caer Yo no estoy viendo nada, loco ¿Se ve bien ahí? ¡Aja! ¡Marquilio, batalla! ¡Marquilio, la botaste! Pero, amiguita ¡Ese no es problema! ¡Cayó la construcción! ¡Vamos a buscarla! Bueno, está bien, vamos ¡Pero espérame, amiguita! ¡Ese está tenebroso, amiguita! ¡Ayúdame! ¡Yo tengo miedo! ¡Tengo! ¡Marquilio, mira ahí porque cae yo la pelota! Bueno, amiguita ¿Quién entra? ¡Los dos! ¡Sígamos los buenos! ¡Yo te tengo miedo! ¡Marquilio, cuando encontremos la pelota ¡No sigues jugando! ¡Pero yo le voy a dar más duro de lo que tú le dices! ¡Pero te tengo miedo, amiguita! ¡Ven, ven! ¡Que a mí es de miedo! ¡No me quieres ir para mí! ¡Cay, está bien! ¡Mamiguita! ¡Mira ahí es que está la pelota! ¡Bueno, amiguita! ¡Vámonos a la pelota y vamos! ¡Ven, ven! ¡Deja tu miedo, ven! ¡Cualquiera se manda! ¡Mira a ver tu hijita! ¡Que falló de una manada de animales! ¡Qué divertido de irse para acá! ¡Mamiguita, espera! ¿Dónde será que voy a caer yo la pelota? ¡Bueno, amiguita! La pelota cayó en cualquier otro lugar que no sea... ¡Déjate hablando porquería, Marquilio! ¡Y ven ayudándome a buscar la pelota! ¡Bueno, amiguita! ¡Dale por delante que yo te caigo atrás! ¿Te juro? ¡Sí, amiguita! ¡Qué mierda! ¡Marquilio, espéte el lado que está! ¡Vengo, vamos! ¿Dónde será que voy a caer la pelota esa? ¡Ven! ¡Ven! ¡Pero espérate! ¡Esto parece un juguete que dejaron aquí! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡No me lo voy a llevar! ¡Déjate, tampoco está aquí! ¡Ven a caer que me ha caído la pelota esa! ¡Aquí lo vamos, no quiero que yo la voy a arrepender! ¡Vámonos! ¡Aquí lo vamos, no quiero que me ha caído la pelota! ¡Elléjale! ¡Por qué no tengo un cable que me está molestando! ¡Aquí lo que estás dorando! ¡Y qué haces yo, amiguita! ¡Toma tu charcleta! ¡Pero espérame, güey loco! ¡Ven a ver! ¡Estás teniendo una cosa como rara! ¡Y a ti ya se perdió la pelota esa! ¡Ya se perdió! ¡Pero espérate! ¡Ese unido está atrás de mí! ¡Pero Marquilio, esa bomba que tú tenías daño! ¡Ah! 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 ¡Amiguito! ¡Ay! ¡Me explotaste, amiguito! ¡Amiguito! ¡Gracias por serme, amiguito! ¡Por siempre y para siempre! ¡Y todos los días que tú eres, amiguito! ¡Amiguito! ¡Puede un permiso de ti cada día! ¡Amiguito! ¡Abrájame que nos vamos a ir! ¡Waaaaaah! ¡Pum! 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 ¡Pum!